El arte que regalamos Es el amor por el mar, por la luz, por la tierra y la sostenibilidad Es el cuidado de los detalles, la salud, la calidad, las ganas de disfrutar Es nuestro gusto único, el gusto del sur Sabor, sostenibilidad, salud, Junta de Andalucía Hola, 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 hola Muy buena, Sergio, ven, ven, ven Muy buena, ahora no estoy de espontáneo He salido antes, no os habéis visto, no sé si estabais todos He salido de espontáneo a probar el plato de Santilla Espectacular, no lo he dicho antes Brutal como siempre Brutal, porque yo soy muy aficionado No os lo voy a enseñar, tengo aquí una cañadilla tatuada Es algo que me llaman, tengo una presa No, la presa está aquí arriba Todos tenemos una presa aquí, ¿no? En esta zona del cuerpo Bueno, soy Daniel del Toro Soy cocinero, divulgador, comunicador gastronómico Y hoy estoy con Sergio Yo antes, Sergio, de empezar a contar tu vida Yo simplemente os voy a... Una cosita, porque creo, anoche me preguntaban comiendo y tal Dicen, tú aquí en Binómico Digo, yo soy Binómico Binómico tiene el enlace, somos origen Yo creo que todos somos Binómico Porque todos deberíamos de ir al origen Hemos escuchado hasta mañana Hemos llegado dos días escuchando cómo el origen Ese origen es tan importante Vosotros que veo muchos estudiantes por aquí Lo ha comentado Santi Lo ha comentado Marcia también antes Cómo somos nosotros los que tenemos que hacer poco a poco ese cambio Y que lo que está cerca de nosotros sea lo que realmente importe Nos ayudaremos mucho Se habla mucho de la despoblación Del territorio, que nos vamos Estamos en Huelva, un sitio que en Huelva siempre lo escuchamos Yo soy de Villalba del Alcor No sé si me conocéis, parezco de que vengo del Noma Pero realmente soy de Huelva, de Villalba Y estamos acostumbrados muchas veces en Huelva, Sergio Ahora contaremos la vida de Sergio, que es un poco lo mismo Contamos y decimos, en Huelva no hay nada Bueno, estamos nosotros Es decir, si no hay nada Si nosotros no somos nada, ¿quién es lo demás? Y después analiza un poco el territorio Lo que han venido contando los amigos de Argentina De Bolivia, de Perú Que ellos tienen Es que nosotros también lo tenemos Es decir, nosotros tenemos un andévalo Tenemos una costa Tenemos un condado Tenemos una sierra espectacular Es decir, espectacular No tenemos que irnos fuera Es decir, nos tenemos que ir fuera Para conocer lo que hay Luego volver a nuestro origen Y contarle al mundo Y para valorar lo que tenemos Claro, bueno, ya te metes dentro del tema Él es Sergio Ortiz Viene desde Huelva, vive en Lepe, ¿no? Criado en Lepe Tenemos negocio allí Desde pequeño Familia pastelera Eso nos une un montón Mi madre, mi familia era panadero Tenemos la panadería de Villalba del Alcor Estaba ahí cerrando con unos picos Una regañada Hacemos picos, cerramos regañada Hacemos pan Ellos que nos han comprado Esos son nuestros orígenes ¿Vale? Sergio, bueno Desde Lepe se fue para el mundo Volvió Desde Lepe para el mundo, totalmente Ha hecho una cosa Que yo el año pasado No sé si estuviste por aquí el año pasado Presentó una cosa Que ahora no hablará de ello Espectacular Algo que revoluciona El mundo de la pastelería Desde Lepe Es decir, desde Huelva Es posible hacer cosas desde Huelva Es que si no lo hacemos nosotros Nosotros somos los que tenemos Que de contarle al mundo Quienes somos Si no se lo contamos nosotros Nadie lo va a contar mejor que nosotros Lo contará Pero lo contará de una forma Fesgada De una forma diferente Porque no lo ha vivido No lo ha conocido No lo ha mamado Como también decimos por aquí No lo Entonces somos nosotros Yo Y termino Y te lo digo Yo cambié mi vida hace seis años Porque entré en un programa de televisión Que se llamaba Masterchef Y eso me cambió la vida Y me cambió la vida Porque cuando yo estuve dentro Me di cuenta De lo que no te conocen Digo a mí porque soy andaluz Soy de aquí Pero no conocían nuestra gastronomía No se conoce Aquí estamos en un congreso gastronómico La mayoría Sabemos de cocina De gastronomía Nos gusta Estamos aquí porque nos apasiona Y lo conocemos Pero el que no A Huelva se le conoce Por algo maravilloso Que son las gambas El jamón Y sobre todo En el resto del mundo Nos conocen por las fresas Es algo que hemos conseguido Que el fresón de Huelva Sea el mejor fresón del mundo Entonces nos conocen Pero no saben Lo que hacemos realmente Entonces Esa oportunidad Que me dio a mí la televisión De abrir una ventana Yo digo bueno ¿Por qué no? Mi granito de arena Lo decía Marcia desde Bolivia Yo Tenemos un granito de arena Cada uno Una ventanita Por la que tenemos que contar nuestras cosas Y nosotros somos los que tenemos que contarlas Totalmente Eso digo Así que al lío Bueno Contadlo Para terminar Yo creo que el valor de cada uno Reside en cada uno Y hay que mostrarlo Hacia el mundo Y hacia todo lo que nos rodea ¿No? Yo he dicho Sergio Con su equipo Su hermano también Su padre anteriormente Que es el que le ha metido en vena Eso de la pastelería El azúcar en vena El azúcar A mí me ha metido en mi madre la harina Yo por eso soy blanco Yo era moreno Y me he criado dentro de un saco de harina Entonces Y ellos hicieron una cosa brutal Que es Hacer que el aceite de oliva Se comporte como una Grasa sólida Una mantequilla Yo probé el año pasado Un croissant De ellos Y me pareció Brutal Entonces Sergio nos viene a contar hoy un poco Cómo ha evolucionado Verdeo Que me parece hasta magnífico El nombre Cuéntalo Y hablamos Por supuesto Por supuesto Verdeo no hace un poco Con la inquietud Que contaban En un mundo cada vez más globalizado ¿Por qué no mirar hacia adentro Y ir hacia lo local? Hacia lo local No solo para Andalucía O para España Sino también para Europa El 66% Ahora lo veremos No quiero ir por delante De la presentación Del aceite de oliva Que consumimos en Europa Viene de España Y estamos trayendo grasas De otros lugares ¿Qué porcentaje nos has dicho? El 66% del aceite Que se consume en Europa ¿En el mundo? En el mundo Verdeo nace con una vocación clara De dar la identidad A la pastelería Pero espera Que no sé si se han enterado bien Producimos en Andalucía El 60% Del aceite de oliva Del mundo Perdón El 66% Hombre Tampoco queremos ser tan así El 66% del aceite del mundo Totalmente ¿Vale? Ahí lo dejo No tiene que ser ni mejor Ni peor que otro Es decir Hay aceites muchísimo Otra cosa que nos caracteriza también Que nos decimos siempre No, el mío es el mejor El mío es el mejor No El tuyo no es el mejor Mis hijas son monísimas Pueden salir a sus padres Pero hay niñas muy guapas No te rías Luego te enseño una foto Monísima Vamos Sigue, sigue Totalmente Verdeo nace precisamente De ahí su nombre Queríamos darle esa identidad local Verdeo al final Es la recolección De la aceituna verde De la aceituna no madura De la aceituna de mesa Y queríamos que sonara Como algo local Que en Estados Unidos En Noruega En Finlandia O en Dinamarca Sonara Andalucía Y llevara Ese sello Realmente Lo que queríamos Era darle una verdadera identidad A la pastelería ¿Cómo sacas La pastelería francesa Símbolo de calidad En todo el mundo Técnica Ingredientes De máxima calidad Y lo extrapolas Hacia tu terreno Al fin y al cabo Te das cuenta De que Hasta el año 1950 Aproximadamente Que Gastón Lenotre Un erudito Dijo Bueno Con las grandes mantequillas Que nosotros tenemos ¿Por qué utilizamos Margarinas vegetales? Y volvieron a implantar Sus mantequillas Todos utilizaban margarinas Si te sientas En un restaurante Japonés Chino Italiano Enseguida vas a identificar Qué tipo de cocina Vas a comer Justo cuando te sientas ¿Por qué la pastelería Tenía que ser francesa? Si nosotros Los franceses Venían de turismo Bueno Un poco era Por aquí La investigación Y el trabajo Y el desarrollo En 2015 Nace el piloto Empezamos a hacer Toda la pastelería Con aceite de oliva Cambiando totalmente El tipo de pastelería Y en 2019 Nace como proyecto Para exportarla al mundo Y en eso estamos La intención Siempre ha sido La de exportar Esa dieta mediterránea Que hemos perdido Totalmente Con los hábitos Alimenticios actuales Industria alimentaria Y todo lo demás El origen Correcto Y darle una autenticidad Local Y salud A lo que estábamos Consumiendo Es decir Hablamos de local Volvemos a lo mismo Porque casi todas Las grasas Que consumimos en Europa Vienen de Indonesia Fletando barcos Y deforestando Nosotros Tenemos un bosque Mediterráneo maravilloso Que tenemos que conservar Perdón un momento Que no lo he dicho No me empiezas Que no lo he dicho Daniel M. Chef 4 Congreso binómico Sergio Ortiz Sergio Ortiz En redes Sergio Ortiz Sergio Ortiz Que por favor Hacernos fotos Etiquetarnos Seguidnos Todos por favor Es que es fundamental Es fundamental Lo he dicho al principio Es fundamental La comunicación Si no comunicamos Lo que Sergio está contando Para que vamos Aquí que somos 10, 12 personas Pues Hombre ¿Cómo estáis tío? Perdón Perdón que tengo ahí Dos fans Que están grabando Qué arte más grande ¿Hais venido a verme o qué? Será serio ¿no? Ah vale vale Ya queréis venderle algo Las has pillado Un momento Las has pillado Es que los he pillado Bueno hablamos De dieta mediterránea Reducir el consumo De ultraprocesados Y recuperar patronal De alimentación solo doble Es la máxima Del proyecto Como decía La industria alimentaria Y los hábitos alimenticios Pues nos hacen tirar Por otros derroteros Y el hecho De poder hacer Una grasa sólida De aceite de oliva Que puede implementarse Dentro de procesos industriales O de procesos artesanos Nos hace encaminar Toda esa industria alimentaria Hacia la dieta mediterránea De nuevo ¿no? Que al fin y al cabo Es el sello de identidad De la dieta mediterránea Aparte de otras Muchas cosas El aceite de oliva Actualmente tenemos Cinco productos en porfolio Hoy hablaremos Muy profundamente De Verdeo Bakery Que yo creo Diría que es nuestro core Tenemos Verdeo Cream Que tengo que decir Que en los países del norte Ven el luz hacia arriba Norte de Europa Es muy apreciado Es un producto untable Con un 80% de aceite de oliva Lo interesante Es que es totalmente crudo De ahí La innovación tecnológica Ahora hablaremos Un poquito más de él Tenemos Verdeo Pastry Que es Pues para hacer Buttercreams Cookies Brownies Con un perfil Totalmente diferente Verdeo Bakery Digamos que es la más compleja Punto de fusión 40 grados Laminable Estable En procesos De industriales Artesanos Verdeo Fry Este concepto También es muy interesante Porque Nació con el concepto De una grasa Para freír Berlinas Donuts Habitualmente Hablamos de Un producto Que tiene unos 30 gramos De grasa Y son saturadas Verdeo Fry Nace con la Intención Y es lo que hace De reducir el 50% El porcentaje de grasa Que tiene esa masa Es decir Es una masa muy porosa Que absorbe mucha grasa Y pues Al final Tenemos un 25-30% De grasas Que ahí es donde Yo creo que está La revolución De esto Es decir Es que estamos comiendo Que la gente dice No, el dono Esto es como El mundo vegano Que quieres comer pollo Y hago un pollo O hago un producto Vegano Que parece pollo ¿Por qué? Porque visualmente Estamos acostumbrados A comer eso Totalmente Cuando tú te comes Un croissant Esto te quita El remordimiento Totalmente Totalmente Te puedes comer Un croissant de kilos Totalmente En el caso del dono Hablamos de una pieza De bollería Industrial Donde tenemos Dos gramos De grasa saturada Dos gramos De grasa saturada Por cada 100 gramos De producto Tenemos el 50% Menos de grasa Y es aceite de oliva Yo creo que ahí es Donde está un poco La verdadera revolución Y después tenemos otra Que es el verde huevo Que es la que nosotros Utilizamos Para darle alternativa A la industria cárnica Del plant-based O reducir los perfumes Nutricionales Pues en productos Como el chorizo Salami Etcétera También andaremos Un poquito más profundamente En ello Tenemos 18 minutos Tampoco anda mucho No, poquito Bueno, aquí hablamos De lo que dicen Los organismos Los organismos Perdón La Organización Mundial De la Salud Y demás Tenemos que consumir Grasas insaturadas Verdeo es plant-based Lo estamos viendo Por Europa Aproximadamente El 60% De la oferta Que hay en los supermercados Olandeses Es plant-based Es vegano Va creciendo Pero verdeo Realmente no es plant-based Porque vamos a seguir Una tendencia Verdeo es plant-based Porque nosotros Siempre hemos pensado Que no tenía sentido Añadir al aceite de oliva Un producto Que no fuera vegetal Y que no fuera De la misma naturaleza Que el aceite de oliva Aquí es donde está Realmente Interesante Lo que hemos conseguido Oleo gel Realmente no es una margarina Evidentemente no es mantequilla Es un oleo gel Este concepto Está muy extendido En la industria cosmética Al final No deja de ser Una grasa Un producto Que contiene aceites líquidos En el interior Eso es lo que nosotros Hemos conseguido realmente Coger el aceite de oliva Líquido Natural Tal como está en la botella Y convertirlo En una grasa sólida Pues Extrusionable Procesable Y laminable Es en estado sólido Aceite de oliva Y es 100% natural Lo más importante No solo es sólido Hablamos Hablamos Tenemos que hablar De reología Que es la Forma de medida Digámoslo así De la viscosidad Y de la plasticidad Algo muy importante Y muy interesante Y es que Además de tener Un alto punto de fusión Unos 40 grados Tener una vida útil De producto Final Mucho más alta Porque Aquí hablamos De actividad enzimática Hemos pensado En hacer una Ponencia un poco Más técnica Más profunda Porque Cuando hablamos De panificación Hablamos de actividad Enzimática Son catalizadores Biológicos naturales Dentro de harinas Y otros tipos De elementos Levaduras por ejemplo Donde hay 3 factores Que modifican Esa actividad enzimática De ahí la fermentación El primer factor Podría ser la temperatura El segundo Podría ser La humedad Y el tercero Es el pH Nosotros añadiendo Verdeo a un producto Como un brioche O un croissant Lo que hacemos Modificar esa Actividad enzimática Modificando el pH Por su diferenciación En sus ácidos grasos Y en su perfil lipídico ¿Qué ocurre? Que tendremos un producto final Con más larga vida útil Y con mayor esponjosidad Mucho más blando Es un sabor sutil Nosotros jugamos Con las variedades Y con los tipos De aceite de oliva Que tenemos en el mercado Y por supuesto Mucho más saludable Como hemos comentado Antes Un croissant puede tener Entre un 3 y un 5% De grasa saturada Con respecto a un 18 25% De otra grasa Tiene la mitad Además hay algo Muy interesante Es un producto Con mucha vida útil Sabemos que el aceite de oliva Es un conservante natural De por sí Nosotros lo que hacemos Es una red Molecularmente hablando Una red tridimensional Donde preservamos El aceite de oliva Ahí dentro De hecho Este dato también Es muy interesante Muy curioso Hicimos una analítica Rancimat No sé si conocéis Algunos La analítica Rancimat Esto es Mucha más profundidad En las grasas Es la que nos da La estabilidad oxidativa De la grasa Donde nos dice Cuánto va a tardar En enranciarse Nos ofrecía un resultado De 25 años De estabilidad oxidativa Evidentemente No le vamos a dar Esa vida útil Al producto Y con respecto A la mantequilla Por ejemplo La grasa La mantequilla Suele estar en 6 meses Aproximadamente El aceite de oliva Entre 3 y 4 veces menos Multiplicamos por 3 por 4 La vida útil Del aceite de oliva Reducimos el contenido En grasa saturada Necesitamos Menos porción De grasa Por cada kilo De harina Para poder trabajar Por tanto Tenemos Menos grasa saturada Menos grasas Perfil nutricional Mucho más bajo La idea era La de poder ofrecer Un corazón Un dono A un niño A la hora de un desayuno Que al final Muchos se lo comen O el padre O el padre Por supuesto Pero Y la madre Y la madre Yo pensé En mí nada más La madre ya empieza por ella Pero por supuesto Que fuera nutricionalmente Como la del pan con aceite Y esa era un poco La idea efectiva Tenemos en cuenta Que al final Hay una serie De termoreacciones Dentro del aceite de oliva Que tienen lugar Por el proceso térmico Cuando calientas El aceite de oliva Evidentemente Modifica El perfil lipídico De esa grasa Pero esas termoreacciones No vienen A partir De los 180 grados ¿Qué ocurre? Que cuando tú cueces Una pieza de bollería En el horno Técnicamente Está cocido A partir de 90 95 grados Interior Si le metes Una sonda Un termómetro Nos dice que tiene 90 a 95 grados Por tanto El aceite de oliva Está totalmente crudo Tenemos un aceite de oliva Como si lo hubiéramos confitado Las mismas características Que si hubieras confitado El aceite de oliva Yo te voy a hacer una pregunta Porque ya le veo Que han entrado Grupos jóvenes Yo sé que la parte técnica Es importante Pero a mí me gusta Ahondar mucho En la evolución Que tiene Verdeo Es decir Porque ya tuvimos El año pasado Que nos contaste Y yo quiero que calen ellos Un poco Tu experiencia Y dónde has llegado Es decir También Es decir Que luego yo sé Que nos van a ir echando de ahí Y yo quiero que eso No se quede dentro Es decir ¿Dónde estabas cuando esto? Y ¿Dónde estás ahora? Con Verdeo Bueno Más o menos entendéis El concepto de Verdeo Hemos entendido Claro Realmente Bueno Yo sé que tú quieres técnicamente Pero Empezamos Empezamos por supuesto Empezamos con el mundo de la pastelería Llegamos a una multinacional española Que es la segunda operadora europea La cuarta global Y empezamos a hacer un desarrollo con ellos Allí ya tienen Croissants, muffins y donuts Realizados con Verdeo A día de hoy Estamos en la industria cárnica Donde hemos sustituido Por ejemplo En un salami Donde esas micropartículas Si recordáis El salami Tiene micropartículas Entre 2-3 milímetros De grosor En este caso El cliente Hacía un salami de pollo Y le metía grasa de palma Nosotros hemos sustituido Esta grasa de palma Por una grasa de aceite de oliva Dentro de esa masa con pollo ¿Qué ocurre? Nivel nutricional Volvemos a hablar Por tardía de la mediterránea Comen un salami Paralelo a la dieta mediterránea En fin Esto es un poco la historia Que nosotros vamos contando Tenemos un desarrollo Con un cliente bastante importante Español Que ha sustituido La grasa de coco Y grasa de palma En los caramelos masticables Por tanto Esto es muy importante Se puede decir En este caso es Pistolín En la fábrica Interbank Hablamos de Cambiar Porque cuando hablamos De sabor De sabor neutro De mover los tipos de aceite Esta es la tipología De variedad Nosotros siempre hablamos De la sensación en boca Mucho más importante La sensación en boca De la grasa Que el sabor en sí ¿Por qué? Porque tiene Diferente perfil lipídico Diferente punto de fusión Y hablamos de comportamientos Salivas Debido a la acidez Es totalmente diferente Y además son grasas insaturadas Cuando vas a digerir Un croissant Una bollería Un caramelo Es mucho más rápido Con un porcentaje alto De grasas insaturadas Que de grasas saturadas Aquí también podemos hablar Un poco más técnicamente Sobre el punto de fusión El punto de fusión Es muy interesante Y de la curva Es sólido El contenido de grasa sólida Nos dice El porcentaje de grasa sólida Que tenemos Por temperatura Y con esto Realizamos una gráfica Si estáis acostumbrados A trabajar con mantequilla Tienes que sacar La grasa De la nevera Para poder llegar A un punto En el que La plasticidad total Y real Está entre 10-15 grados De temperatura Por tanto Si estás muy liado Se te olvida en la mesa Tienes que volver a enfriar Si está mucha prisa Y no lo has dejado reposar Tienes que meterlo En este caso Está creado por un pastelero Para la pastelería De la nevera Directamente A la masa Para que no Tengamos problemas De cuarteo Como con la mantequilla A 4 grados Directamente a la masa Y lo interesante De verdeo Que siendo natural Y siendo un aceite crudo A partir de 12 grados Tiene mucho más sólido Que la mantequilla Por tanto Durante todo el proceso Se mantiene más estable Que la mantequilla ¿Vale? Qué bueno Aquí tenía yo Guardado esto Que estábamos hablando De los sectores Que nos acompañan Sí, yo creo Porque al final Es lo importante De esto Y decíamos al principio Y un poco El lema De binómico Es decir Desde aquí Llegar allí El origen Y donde llegamos Y es posible Entonces yo por eso Me gusta que Por terminar Que termines contando Un poco eso ¿Dónde estás? ¿Dónde no estás? Y dónde Correcto Y dónde Y dónde te quedas Y las utilidades Tenemos valor nutricional 94,5% de grasa Los ácidos grasos libres Y esto sí que es importante Aquí hablamos de valores nutricionales Normalmente cuando Tenemos un producto Hecho con margarina Tenemos un producto Que puede tener En torno a un 70% De ácido palmítico Hemos visto Hemos visto Esos últimos Análisis Que han hecho Sobre el ácido palmítico Que pueden ser Aceleradores de metástasis Y de otro tipo De enfermedades En este caso Todo lo que esté realizado Con verdeo Vamos a modificar Ese ácido palmítico Por omega 3 Omega 6 Omega 9 Ácido linoleico Linolénico Y ácido oleico Monoinsaturado Y poliinsaturado Con lo cual Sí que hay que Una verdadera innovación Donde hablamos De un perfil nutricional Y lipídico Totalmente diferente Tenemos todos los beneficios Del aceite de oliva Previene enfermedades Cardiovasculares El deterioro Del cerebro Con la vitamina K En fin Todos los tipos De propiedades Que pueda tener El aceite de oliva Están intrínsecas Dentro de verdeo Porque está tal cual Aquí sí que Podemos hablar Un poquito más interesante De lo que es Un hojaldre A la izquierda De la pantalla Tenemos El hojaldre crudo Sabemos que El hojaldre Son miles de capas De masa O cientos de capas De masa Y de grasa Superpuestas Entre sí Necesitamos Una grasa Muy sólida Tenemos la masa fría En concreto Entre unas 400 A 450 capas Deberíamos de tener Para realizar Un buen hojaldre Como son sus capas Y a la derecha Tenemos el horneado Donde La masa Cuando la meten En el horno Empieza a deshidratarse Empieza a deshidratarse Empieza a soltar vapor Y esa grasa Que se funde Evita Que el vapor Se escape Y empieza a expandirse Las capas Unas con otras En este caso Es lo que conseguimos Con verdeo Al igual que Se puede conseguir Con una margarina Todo esto Lo llevamos A la alta pastelería Y hacemos Un hojaldre Totalmente En plan base Donde tenemos Solo Un alérgeno Que sería El gluten Que en el obrador Por transferencia De cruzadas No podríamos Eliminar En donde Hemos utilizado Aquafaba Hidrocoloides Y diferentes productos Para poder sustituir Huevos y lácteos Y por supuesto La grasa Que hemos utilizado Verdeo En sustitución De la leche Y de la mantequilla Y aquí tenemos Un limón en salmuera Un gelificado Un caramelo Donde en ese caramelo Hemos sustituido Mantequilla Por verdeo El hojaldre Y un más malo De limón Y tenemos Un postre Plan base Rico en grasas Insaturadas Y en este caso Era un postre Con aceite de oliva De cultivo Orgánico Espero que Os haya gustado Terminamos Con el Y terminamos Con el postre Con un buen sabor De boca Bueno Muchísimas gracias Sergio Un poco con la lengua Fuera Porque le pido la prisa Pero Bien Bien Ha estado muy bien Yo creo que hemos entendido Lo que es verdeo Hemos entendido Y sobre todo Queríamos que contaras también Esa innovación Que se ha hecho Desde aquí Al resto del mundo Que ya estáis por toda Europa Con verdeo El año pasado Era una presentación Así Junto con Madrid Fusión Más leve Y hoy Bueno Para lo que queráis Buscarlo en redes Preguntad Y A vuestra disposición Muchísimas gracias Sergio Ortiz Nosotros